No sé cómo viene la nueva concesión, no se nos adaptaba a conocer ni los términos ni el documento legal. Entonces estoy en espera de que nos lo pasen para poderlo analizar. Si es un proyecto viable y un proyecto bueno para Aguascalientes, pues nosotros lo estaremos apoyando. Pero sí necesitamos conocer de qué se trata, a quién se le dio, por qué se le dio y cómo se le dio. Centrar al análisis. Así es.